Esto te sucede cuando te expones mucho tiempo al sol y 5 remedios para tratar tus quemaduras. El sol es una fuente inagotable de energía y estimula muchas funciones en el organismo, pero exponerse al sol por mucho tiempo puede ser contraproducente y nada aconsejable. Los primeros órganos del cuerpo que sufren son los ojos y la piel, pero las consecuencias pueden alcanzar tu sistema inmune. ¿Has sufrido quemaduras por exposición al sol? Déjanos tu testimonio en los comentarios sobre qué aplicas en tu piel o qué ingieres para tratar las quemaduras. Si quieres algunos consejos valiosos para ti, continúa viendo este video, luego regálanos un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Para muchos, el verano es la estación ideal para exponerse al sol, ir a una playa o piscina. En muchos países tropicales, el sol permanece radiante por más de 10 horas. Aunque es beneficioso un poco de sol, exponerse mucho puede terminar siendo nocivo para la salud. Ponte cómodo porque en esta oportunidad, te hablaremos de lo que puede pasarte si te expones mucho tiempo al sol. Además, te daremos 5 remedios naturales para tratar estas quemaduras. Y en la primera cosa que pasa si te expones mucho tiempo al sol, está la insolación. La insolación puede poner en peligro la vida misma. El cuerpo es un sistema que puede autorregular su temperatura a través del sudor, las lágrimas, las evacuaciones y misiones. Sin embargo, cuando hay exposición al sol por más de una hora y no se beben líquidos, el cuerpo reacciona porque necesita hidratarse para no perder las sales minerales. En caso de deshidratación, comienzas a sentir mareos, vómitos, fatiga, el brillo de la piel se pierde, hay confusión mental y se produce un shock. El cuerpo se desvanece y debe ser atendido de inmediato por un médico. La insolación puede dar lugar a un golpe de calor que cause pérdida de conciencia e incluso en una situación grave ocasiona sufrimiento a los riñones y al hígado. La insolación está caracterizada por una temperatura central superior a 40 grados centígrados que afecta la termorregulación normal de la persona y la conduce a generar una vasodilatación cutánea, fallo circulatorio, renal y hepático. Y el segundo problema que se presenta es el envejecimiento prematuro. Exponerse demasiado al sol es la causa principal por la que se envejece prematuramente. Los rayos UV son los responsables del daño a las células de la piel. Como consecuencia, comienzan a aparecer las líneas de expresión, se debilita la piel, pierde firmeza y brillo, además de presentar una pigmentación nada agradable. En la medida que ganamos años, la piel envejece con un ciclo natural. Hay factores internos y externos que participan en este proceso. El factor interno es el cronológico, inevitable y está asociado a la genética particular. El factor externo es el que se debe controlar, como la exposición al sol, evitar fumar y beber en exceso. En fin, el estilo de vida es vital para evitar el envejecimiento. Cuando la piel envejece, se pierde el colágeno y la elastina que la mantienen firme. Pierde volumen y tiende a caer formándose las arrugas. La piel no puede retener el agua y se vuelve seca y opaca. Comienza a aparecer una pigmentación no deseada, como manchas oscuras o blancas sobre la piel. Y el tercer problema que se presenta es la inhibición del sistema inmunitario. La piel es el primer órgano que le hace frente al sol y las células que le componen pueden sufrir severos daños por la radiación solar, debilitando el sistema inmune y provocando que se sature en búsqueda de los mecanismos de defensa. Los daños infligidos por el sol tocan directamente el ADN de las células, elevando los riesgos de sufrir infecciones cutáneas, inflamaciones, enrojecimiento e incluso problemas graves como lesiones neoplásicas. La acción negativa del sol sobre el sistema inmune se conoce como inmunosupresión, inducida por radiación UV, ya que inflama la piel durante días y esto imposibilita sus funciones protectoras. Y en el cuarto lugar, daños oculares. Los efectos pueden ser desde una visión borrosa que se aclara al poco tiempo, hasta la ceguera. Las cataratas son una enfermedad producida por la exposición al sol. Se trata de una opacidad total o parcial del cristalino en la que las células retinianas han sufrido daños. Otra patología derivada de la exposición prolongada al sol es el tergión, que se observa por un recrecimiento de conjuntiva fibroso en la superficie de la córnea. Estéticamente, afecta mucho a las personas, pero más insoportable es la sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo, además de que provoca enrojecimiento, ardor y resequedad. Y la quinta cosa que te pasa si te expones mucho al sol, es aumentar el riesgo a cáncer de piel. Sufrir cáncer de piel tiene factores incidentes de orden constitucionales y ambientales. De los primeros, destacan la historia familiar, cabellos claros o rojos, piel clara y sensible a la exposición solar. Del segundo factor, está claro que la radiación UV es la responsable. Los tipos de cáncer de piel dependen del linaje celular y la intensidad de la gravedad. Algunos de los más conocidos son el carcinoma vasocelular, el carcinoma epidermoide, el melanoma maligno, el adenoma carcinoma de glándulas sebáceas, los sarcomas y los linfomas. Del sol, hay que cuidarse desde la infancia, pues el carcinoma vasocelular parece más frecuente en edad infante que de adultos. Cuando se sufre de este tipo de lesiones, puede ser seguido del carcinoma epidermoide, que es la transformación a células malignas de los queratinocitos de la epidermis. Si se quiere decir de otra manera, es un cáncer intermedio entre el vasocelular y el melanoma. A todas estas, la exposición al sol es muy dañina para la piel y los efectos son devastadores si no se atienden con prontitud. Y el sexto factor de riesgo de la exposición prolongada al sol son las quemaduras. El sol puede ocasionar quemaduras de primer y segundo grado en la piel. En el primer caso, se trata de una piel enrojecida, muy sensible al tacto, inflamada y muy caliente. Estas reacciones son propias de una piel expuesta por tiempo prolongado y sin protección al sol. Las quemaduras de primer grado son muy dolorosas, punzantes, pero mejoran al cabo de 48 horas. Sin embargo, en este tipo, la función protectora de la piel se debilita, pudiendo dar paso a infecciones severas. Las quemaduras de segundo grado originan ampollas acuosas que se estirpan al cabo de dos días y dejarán la piel sin protección. Ambos tipos de quemaduras pueden ocurrir en toda la extensión de la piel, agravándose en los labios, borde de los ojos y nariz. Y ahora que sabemos qué puede pasar con la prolongada exposición al sol, veamos algunos remedios para tratar las quemaduras. Y en primer lugar, está el aloe vera. El cristal del aloe vera proporciona alivio inmediato a los ardores que producen las quemaduras por exposición solar, pues es antiinflamatorio, refresca profundamente e hidrata la piel. En seguida que se aplica sobre la lesión, promueve la circulación y evita el anidamiento de bacterias. 2. Té verde El té verde es rico en taninos y flavonoides que alivian el dolor causado por las quemaduras del sol. Su aplicación se hace con una infusión fresca o comprensas frías sobre las quemaduras. También se recomienda beberlo días antes de estar expuestos al sol, para estar bien hidratados y que las sustancias antioxidantes y minerales puedan actuar para evitar el envejecimiento y opacidad de la piel. 3. Paños de leche Un paño empapado de leche sobre las quemaduras alivia el ardor de forma inmediata. La leche contiene ácido láctico y grasas que calman el dolor e inflamación de la piel. Luego, favorecen la exfoliación natural de las células muertas. 4. Pepino El pepino es una verdura con una composición mayoritaria de agua. Esta sirve para refrescar inmediatamente la piel quemada e hidratarla. Puedes colocar finas rodajas de pepino sobre la piel, preferiblemente que estén bien frías o hacer un batido, empapar un paño y colocarlo encima de las quemaduras. 5. Yogur El yogur es un derivado de la leche, pero más potente aún para aliviar las quemaduras, porque además del ácido láctico, la fermentación del producto logra propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Además, el yogur forma una fina película protectora sobre la piel, para cubrirla de los agentes infecciosos externos y retener el agua, evitando la formación de ampollas. Así que eso fue todo por este video, cuéntanos en los comentarios ¿Qué otro remedio natural conoces para las quemaduras por el sol? Por ultimo te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla, muchas gracias.